Pase de página. Chavismo espera cambio radical en las relaciones con Colombia. Como anillo al dedo, el ELN quiere acuerdo con Petro, pero no abandona la resistencia. Diálogo en puertas. Representantes de Maduro y la oposición se reúnen en Oslo. Polémica. Dayana Mendoza hizo arder las redes sociales con su opinión sobre las uniones homosexuales. Les contamos. Nuevo contenido para ti. Comenzamos con las noticias. Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, aseguró que los responsables de las operaciones como la Gedeon ya están abandonando Colombia. Además, aseguró que el caso del avión retenido en Argentina es un nuevo falso positivo contra Venezuela. Jesús Albino con la noticia. Cabello ve con buenos ojos el triunfo de la izquierda en Colombia en manos de Gustavo Petro. Manifiesta que a raíz de esto son muchos los que están emigrando en estos momentos de Colombia, haciendo referencia a quienes ha acusado de desestabilizar Venezuela. Imagínate tú, yo no sé, yo creo que está saliendo un gentillo de Colombia en este instante. Están abandonando territorio colombiano, dirigiéndose a otros destinos, ¿no? Porque hasta ahora, hasta ahora, el gobierno colombiano actual es cómplice, es cómplice de todas las acciones generadas contra nuestro país. Eso no solo es que es cómplice, que está demostrado. Respecto al avión retenido en Argentina, para el hombre fuerte del chavismo, está en proceso un falso positivo en contra de la administración de Nicolás Maduro. Que están armando un falso positivo, claro, claro que sí, eso no hay duda, no hay duda, eso no tenemos ninguna duda. Ahora, hay procedimientos que nosotros estamos cumpliendo, todos los procedimientos, para que se aclare y se ponga en el lugar correcto. Ya hay gente que ha declarado, no nosotros, no nosotros, sino que han declarado que de esos países que hay procedimientos malintencionados contra ese avión. Además, esperan que en agosto se restablezcan todas las relaciones con Colombia y se inicie lo que llamó un nuevo proceso de unificación de América Latina. Llegó el momento de la pregunta del día, queremos interactuar con ustedes aquí en nuestro canal de YouTube y también en cada una de nuestras redes sociales. La pregunta del día, como venezolano, ¿qué le dirías hoy a los colombianos que votaron por Gustavo Petro? Los venezolanos parecen estar muy claros en cuanto a la significación que tiene el proceso electoral colombiano de este domingo. Santiago Gutiérrez consultó la opinión de algunas personas y esto es lo que la calle dice. Sin lugar a dudas, esta es la noticia más importante de las últimas horas, es decir, la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. Hay que analizar sus implicaciones a nivel de América Latina y también las implicaciones que pueda tener a nivel de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Salimos a la calle y esto es lo que dijo la gente. Ese señor viene de ser el guerrillero, hubo en la colonia de las guerrillas, con este señor que estamos aquí. No sé qué pueda pasar, pero tenemos que estar pendientes de todo. Me gustó bastante el discurso que dio el presidente Petro el día de ayer, o sea, haber ganado las elecciones. Y eso que fue un discurso muy amigable, muy de extender puente. Entonces creo que eso es bueno tanto para Venezuela como para Colombia. Ah, dímela. Se le acabó la pesadilla a Maduro. ¿Cómo es eso? Bueno, ya no habrá más pelea. Ya seremos hermanos de verdad. Esa es mi opinión. ¿Qué significa la victoria de Petro para Colombia, su relación con Venezuela y el continente americano? Bueno, para mí significa la muerte, el envolvimiento trae nuevamente con la guerrilla y el hundimiento. Maduro debe estar feliz porque ahora van a ser con pinches. El tráfico de drogas va a ser superior y nadie va a controlarlo. Bueno, y tal cual como ocurre en elecciones en cualquier país del mundo, ahora Colombia, Venezuela y América Latina estarán muy atentos al desarrollo de los primeros 100 días de gobierno del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Tras el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional asegura que mantendrá su lucha y resistencia política y militar. Pero también que están dispuestos a buscar la paz. ¿Es posible la paz en un régimen socialista y con un presidente que alguna vez formó parte de la guerrilla? Esto es lo que a partir de ahora comprobarán los colombianos, a quienes no les bastó con experimentar muy de cerca la experiencia de los venezolanos con el socialismo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Vea el reporte a continuación de Tahitir Calderón. ¡Feliz, feliz, muy feliz! Esto es histórico. Por fin vamos a arrebatarle el poder a los que nos han gobernado con políticas de la muerte, del hambre. Así recibieron los colombianos el triunfo de Gustavo Petro, un giro de timón a la izquierda que creyeron necesario y sobre el cual ahora basan sus esperanzas por un mejor país, pese a la desconfianza que suscita en algunos el pasado guerrillero del nuevo mandatario. Precisamente fue la guerrilla del ELN la que anunció su disposición de un acuerdo de paz con el nuevo presidente y de inmediato se encendieron las alarmas sobre lo que esto podría implicar a futuro. Petro ya ha dicho que negociaría con esta guerrilla incorporando lecciones aprendidas del acuerdo de paz con las FARC. Pero aunque hoy solo puede haber especulaciones, el analista Andrés Villota sostiene que Colombia está por conocer lo que es vivir en un régimen comunista. A pesar de todas las advertencias, a pesar de todas las pruebas de estrés que vivíamos en las calles día a día, con todos nuestros hermanos venezolanos que veíamos huyendo de la miseria, huyendo de la violencia del régimen, huyendo de la persecución del régimen comunista de Nicolás Maduro, a pesar de todo eso, los colombianos jamás entendieron la dimensión de lo que significaba tener o vivir en un régimen comunista. El experto colombiano prevé que la inversión extranjera comience a irse del país y mencionar que la fuga de capital se ha duplicado en lo que va de año en comparación con periodos anteriores. Sin inversión y sin capitales, las promesas del nuevo gobierno podrían quedar en veremos. Y como dijo la vicepresidenta, pues que los colombianos puedan vivir sabroso, eso va a ser imposible. Y en esa medida y en ese sentido, pues hay que tener mucho cuidado porque lo que viene ahora, muy seguramente, y ha sido lo que ha sucedido en los otros regímenes comunistas latinoamericanos, es que cuando el Estado se queda haciendo recursos, aparte de encender las máquinas para hacer billetes y llevar a la economía a escenarios de hiperinflación, lo segundo que empiezan a hacer es a despojar a la sociedad civil, a los empresarios privados de sus empresas para que empiecen a beneficiarse de los ingresos de esas empresas. Petro conquistó la presidencia con la mayor participación electoral de este siglo. Un 58% de los 39 millones de colombianos habilitados para votar acudieron a las urnas. Para sacar adelante sus reformas cuenta con una importante bancada en el Congreso bicameral, pero sin asegurar mayorías. Desde Caracas, Tahitir Calderón, Somos Impacto Venezuela. Celebraciones, reacciones, pronunciamientos y expectativas en lo que se vive en Colombia tras el triunfo de Gustavo Petro en la presidencia. Daniel Muñoz a esta hora nos tiene detalles sobre lo que ha sido este triunfo de la izquierda en el país y la promesa de un cambio para sus ciudadanos. ¿Qué tal? Cordial Saludo. Con más de 11 millones 200 mil votos y un poco más del 50%, el izquierdista Gustavo Petro venció la segunda vuelta al derechista Rodolfo Hernández y con paz y tranquilidad recibieron este triunfo los colombianos. Este es un triunfo que esperábamos hace más de 40 años. Estamos felices porque la izquierda va a hacer que este país salga adelante, que tengamos mejores posibilidades. Es un día histórico porque finalmente lo logramos, finalmente lo conseguimos. Hoy la juventud, hoy las mujeres, hoy las comunidades étnicas, hoy las mujeres y los hombres afro llegarán al gobierno y llegarán a gobernar para todo el país. Y miren, en su primer discurso como presidente electo de Colombia, Gustavo Petro le prometió a los colombianos reforzar o trabajar los temas sobre el capitalismo y la democracia. Hoy sí podemos proponer ahora sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano un diálogo en las Américas sin exclusiones de ningún pueblo, de ninguna nación. Retos que, por supuesto, esperan los colombianos se cumplan. Y miren, Gustavo Petro desde ayer ha recibido las felicitaciones de varios mandatarios de la región, por ejemplo, de Venezuela, de Cuba, de Argentina, de Chile, también de Estados Unidos. Y la verdad, estábamos muy contentos y sabía que había triunfado legal, legítimamente. Y un abrazo, un saludo cariñosísimo al pueblo de Colombia. Por supuesto, el presidente Álvaro Uribe también lo felicitó y su homólogo, el actual mandatario de los colombianos, Iván Duque. A propósito, su posesión será aquí en la Plaza de Bolívar el próximo 7 de agosto. En Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias. Y definitivamente será cerca del 7 de agosto, cuando Gustavo Petro asuma las riendas en la Casa de Nariño. Yasmín Velasco, desde Bogotá, nos comenta cómo se vivió este primer día, luego de conocerse el triunfo de la izquierda en Colombia. Hola, amigos de Impacto Venezuela. Tras el triunfo de Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial este domingo, el país ha amanecido en total normalidad y también lloviendo, como fue durante toda la jornada electoral de ayer. Es muy importante que los colombianos sepan que el transcurso de esta semana, antes del 7 de agosto, cuando asume el nuevo presidente de Colombia, se hará el empalme, que ya el presidente Iván Duque de Colombia ha dicho que se hará de una forma armónica y transparente. En todo caso, aquí en Colombia reina la calma, reina la tranquilidad tras esta vuelta electoral, pero también la alegría en más del 50% del país, el otro país triste como es costumbre en este tipo de elecciones. Y somos muchos los que creímos en esto, los que teníamos la esperanza. Para mí Petro lo es todo, porque Petro es una persona que está con los pobres, no es orgulloso. Petro le da todo a los pobres, mientras a los ricos le quitan a los pobres. Y yo lo que Petro no permite es lo que me gusta de él. No era mi candidato, pero oraré por él, oraré mucho por él, para que nos lleve a una mejor Colombia, a un cambio total. Igualmente, anoche tuvimos la oportunidad de hacer varios recorridos y la alegría selló la aspiración de los colombianos, quienes están confiados de que este nuevo gobierno les traerá la esperanza y el cambio que ellos esperan. Por cierto, que para mañana, muy temprano, la Registraduría Nacional también tiene prevista una rueda de prensa para dar el informe final sobre cuál fue el balance de esta segunda vuelta presidencial inédita y histórica, lo que han calificado no solamente los expertos aquí en Colombia, sino en la región y el mundo. Es la primera vez que los colombianos tendrán un gobierno izquierdista. Y además, Gustavo Petro se alzó como el primer presidente colombiano con la mayor votación de la historia tras cuatro años. La última fue exactamente en 1998. Esta es toda la información que tenemos para ustedes, amigos de Impacto Venezuela, reportó desde Bogotá, Colombia, Yací Velá. Y los expertos reportan un leve desplome de la economía fronteriza a pocos días del triunfo de la izquierda en Colombia. La llegada de Gustavo Petro al gobierno neogranadino generó de inmediato incertidumbre y temor en el mercado con un dólar que supera los cuatro mil pesos. Marina Eglot nos cuenta más. A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, hoy los tachirenses para adquirir 100 mil pesos en efectivo deberán transferir más de 160 bolívares. Esto significa una depreciación del 10% con relación a la tasa anterior. El lunes fue bancario en Venezuela y feriado en Colombia. Sin embargo, el peso frente al bolívar y frente al dólar tuvo su fluctuación. En Bogotá y Medellín se cotizó un dólar por 5 mil pesos. Esto da cuenta del efecto Petro en el ámbito económico, financiero y fronterizo. Una depreciación en el tipo de cambio, una eventual escasez de productos de bienes y servicios en Colombia, el aumento del riesgo país o cualquier tema económico en Colombia claramente va a afectar a Venezuela y sobre todo al estado Táchira que depende, como digo, en gran cuantía, cerca de un 40% de importaciones desde Colombia pese al cierre de la frontera. Economistas del eje limítrofe desestiman que Petro lleve el capitalismo a Colombia. Sostienen que el modelo socialista de Venezuela será retomado en el país, hermano. Sin embargo, estudista de los intereses, la formación y la visión que ya todos en el ámbito internacional vemos sobre Gustavo Petro que sabemos que será un presidente socialista, un presidente de izquierda que seguramente vendrá con aplicación de algunas políticas que ya los venezolanos conocemos, que hemos vivido durante 22 años como el control de precios, el control cambiario, caída en el Producto Interno Bruto, salir de alguno de los tratados internacionales y llevar a Colombia a ser una economía cerrada. Al finalizar la semana se espera que se estabilice el mercado cambiario y se conocerá a fondo el efecto financiero que han dejado los comicios de Colombia. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto, Venezuela. Tanto el presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, como el delegado de la Plataforma Unitaria de Venezuela, Gerardo Blythe, se verán las caras en la capital de Noruega durante dos días y se espera que en este careo se reconduzcan los mecanismos de diálogo que siguen a la expectativa desde hace más de un mes. Mildred Manrique nos cuenta más. Estados Unidos cumple con una de las exigencias de la administración de Nicolás Maduro y se reactivan las negociaciones. Jorge Rodríguez por el oficialismo y Gerardo Blythe por un sector de la oposición se reúnen desde este martes 21 hasta el miércoles 22 de junio en Noruega para participar en el foro de Oslo. Aunque no hay certeza ni claridad de lo que está ocurriendo, según la analista Gle González Lobato. Hay que evitar que aumente más esa desafección de los ciudadanos por la política y por los políticos. Ya hemos visto y creo que tenemos que aprender lecciones aprendidas de nuestros vecinos en la medida en que la sociedad necesita que se le escuche. De lo contrario, una negociación, sea en México, sea en Oslo, sea donde sea, no va a capturar ese interés del ciudadano. El pasado 17 de mayo, Rodríguez y Blythe anunciaron la reanudación del diálogo, tal como lo dejaron en México en octubre del 2021. Pero luego no se supo más nada hasta este lunes que a través de un comunicado de la Cancillería de Noruega con fecha del 15 de junio, se confirma la reunión pautada. Esperamos que ese diálogo sea para darle libertad plena a esos más de 400 presos políticos. Que ese diálogo sea para solucionar la crisis humanitaria, para darle solución al país, para que haya autonomía de poderes, para que haya un proceso real de democratización al país y que no sea para lo que han sido los diálogos pasados, que no es otra cosa que un intercambio entre acuerdos que solucionan las necesidades de uno y otro sector, mientras que los ciudadanos siguen viviendo en la miseria. Según la agencia Reuters, la administración de Nicolás Maduro se habría negado a que Noruega sirviera nuevamente de facilitador en el proceso, lo cual tuvo repercusiones y por ello se retrasó todo. La semana pasada, sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sacó de la lista de sancionados al sobrino de Silvia Flores, Carlos Erick Malpica Flores, una de las condiciones del oficialismo para regresar a la mesa de negociaciones. Esto tomando en cuenta que queda sobre la mesa el caso de Alex Saab, preso en Estados Unidos, y el cual el gobierno de Maduro considera determinante dentro del proceso de negociación. Mildred Manriquez, Somos Impacto Venezuela. Copropietarios del Terminal Turístico de San Diego, en el estado Carabobo, dicen sentirse estafados con la obra que ya cumple más de nueve meses paralizada y por la cual la mayoría invirtió en la compra de unos locales comerciales. Sandino Ignacio Yaguare con la noticia. En el 2012 yo pagué un millón seiscientos mil bolívares, que ahorita me equivalen a casi seiscientos y pico mil dólares. Son al menos unas seiscientas familias quienes dicen haber invertido sus ahorros en la compra de los locales comerciales que serían construidos en esta abandonada infraestructura. La obra, que según señala el contrato, debió estar concluida en 2015. Está paralizada desde hace varios años. Esto nace de un proceso de contratación pública impulsado por la alcaldía de San Diego, en donde mediante una contratación pública gana ingeniería GBR, en donde en calidad de permuta el terreno se construye lo que ustedes están viendo acá atrás y luego ella como beneficio para la construcción, tiene para la venta los locales que todas estas personas que están atrás mío hemos comprado. El que sería el más moderno terminal de buses del país, hoy es la casa de algunos mendigos que merodean la zona y la tristeza de cientos de personas que no consiguen respuesta ante ningún ente gubernamental. Alcaldía, la Defensoría del Pueblo se le entregó a la Contraloría, se le entregó a la Contraloría de San Diego, se le entregó al fiscal el día viernes de la semana pasada, a Andrés Villegas, a Gobernación. No tenemos respuestas desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista económico. Vendí todo, vendí todos mis ahorros, yo me quedé sin nada, yo vendí, bueno, hasta una bodega que yo tenía, la vendí para yo pagar esto. El temor de los copropietarios es perder su inversión, pues ellos señalan que este año comienzan a prescribir la mayoría de los contratos. Un grupo de trabajadores playeros ahora también se anota en la conservación de tortugas marinas, esto ante el auge de la llegada de estas especies al litoral central venezolano. Ami Torres nos amplía. Amigos de Impacto Venezuela, el auge por la conservación de las tortugas marinas ha sido tal en el litoral central que ahora los prestadores de servicios playeros se han sumado a esta tendencia. Se trata de los trabajadores de las playas Pelúa, Panti y Pantaleta en Nayuatá, que se mostraron interesados en formarse en materia de conservación de tortugas al ser estas, una de las playas preferidas por las cuatro especies que llegan al litoral central a desobar entre los meses de marzo y octubre. Y bueno, esperamos que eso se convierta en un proyecto socioproductivo y también que tenga posibilidades ambientales y ecológicas para que nuestros prestadores de servicios asuman eso como de ellos y ya creo que ya están asumiendo eso con mucha fuerza y los prestadores de servicios que fueron parte de la comunidad y la comunidad también dentro del proyecto. Además de crear una brigada y pintar murales en el área, en estos espacios habilitarán un vivero. Con ello se busca emular el proyecto de conservación de tortugas de la sabana que es el más antiguo en la región. Hasta ahora hay 18 unidades registradas en todo el estado. Son 18 unidades entre la sabana, Tanaguarena, Club Tanaguarena y también el Club Camorigrande. Son 18 unidades, algunas han ido eclosionando, y otras evidentemente están esperando su momento y su espacio para que hagan eclosión todos estos huevecillos que fueron rescatados. El de la sabana y los de los clubes de Tanaguarena y Camorigrande son los tres nidarios que hay en Vargas. En los clubes también se está formando a su personal para crear conciencia y proteger a las tortugas Cardón, Verde, Caguama y Carey, todas en extinción. Los dos últimos desobes ocurrieron la pasada semana en las playas Panty y La Sabana. Una verdadera bendición para estas tierras. Desde Vargas a Mi Torres, Somos Impacto Venezuela. Y la ex Miss Universo venezolana Dayana Mendoza causó revuelo en las redes sociales por dar su opinión sobre la homosexualidad. Bárbara Orozco nos amplía más. De homofóbica, tildaron a la exreina de belleza Dayana Mendoza luego de que hiciera polémicas declaraciones sobre la homosexualidad y la percepción de Dios al respecto. Dios dice que es una abominación. Fue una de las aseveraciones que hizo la Miss Universo 2008 a un seguidor. Esta polémica se desató luego de que Mendoza publicara en sus stories una imagen en referencia al mes del orgullo LGBTQ+, acompañado del mensaje Antes del orgullo va la destrucción. Por supuesto, la cascada de reacciones no se hizo esperar. Por otra parte, el cantante colombiano Silvestre Dangón fue hospitalizado recientemente y esto lo obligó a cancelar su presentación en Venezuela. Aunque de momento no se sabía qué ocurría con el cantante, posteriormente se conoció que fue diagnosticado con una neumonía. Y en otras noticias, Anuel vuelve a generar indignación en el público, esta vez por insultar a una mujer que asistió a su concierto con una peluca azul. Recordemos que uno de los sellos más resaltantes de su exnovia Karol G es su cabellera turquesa. Y por otra parte, el merenguero Wilfrido Vargas llegará a Venezuela para deleitar a sus seguidores en el país con sus grandes éxitos. El evento se realizará el próximo 6 de agosto y las entradas estarán a la venta a partir del 24 de junio. Nosotros, como siempre, les estaremos compartiendo las noticias más resaltantes en materia de entretenimiento. Soy Bárbara Orozco y nos vemos en una próxima emisión. Amigos, el equipo de Noticias Impacto Venezuela despide la presente emisión de noticias. No sin antes invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también vayan a nuestro portal en Internet www.impactovenezuela.com Mis redes sociales, Carla Salcedo Flores. Feliz día para todos. ¡Gracias!